Una voz que enamora, vengo a cantarte, una voz que cautiva, faltándome tú, mi vida se entristece, Lisette Alexandra, artista, cantautora e intérprete de géneros como pasillo, vals, paseítos y ritmos tropicales. Para contratos, 099-135-0587, 2805-110, en Facebook como Lisette Alexandra Cantante, Madrecita, si un día Dios te lleva, Lisette Alexandra, La voz que cautiva.